El precandidato independiente a la gubernatura de Tabasco, Jesús Alí, presentó una petición constitucional al IEPC por el uso indebido de la aplicación del INE por parte de Oscar Cantón. Acusa de violación de garantías al Código Penal Federal, a la coalición de servidores públicos, falsificación, delitos electorales y violación de datos personales. Queremos que se haga justicia, que se revise esa aplicación y en esa aplicación podemos asegurar que más del 80% de los apoyos recibidos por este presunto aspirante son violatorios de la ley y son falsos. Jesús Alí pidió se revise el apoyo de firmas que han dado los electores de Tabasco. El tema es que desgraciadamente si esto se deja pasar no hay garantías del proceso electoral para nadie, para ningún partido. No tiene caso ni siquiera dar visos de que va a haber democracia o una competencia equitativa. Alí de la Torre dijo que de no resolverse este asunto se muere la democracia en Tabasco. Armando Cortés, Punto Cuatro TV Para que las instituciones cumplan con su deber. Muchas gracias.